Mundo de Luz Bienvenidos a Mundo de Luz, quien les habla Milagro Arriaga, con mucho amor trabajando para ustedes. Quiero agradecer a mis patrocinantes, RV Asesores y Arepas Magnet Plus por estar presentes en Mundo de Luz y por supuesto a toda la gente que me está escribiendo. Recuerden suscribirse al canal, denle like y compartanlo con la gente que conocen, que creen que pueden, que les gustaría saber más sobre el tema que estamos tocando cada vez. Cada vez es un tema diferente y este día de hoy en Portales, al más allá, les traigo el caso de Sofía. Sofía es una mujer que viene a mi consulta porque tiene que separarse de un hombre que acaba de, que hace poco tiempo que conoce, pero que con el que tiene una conexión muy grande. Ella cuenta que lo conoció en sus vacaciones aquí en Miami en el estudio de arte al que ella iba o va cada vez que tiene que, que viene para Miami porque ella vive en otro país. Entonces, esa, en esa ocasión, ella acaba de llegar y enseguida se fue para su estudio y conoce a este hombre que estaba allí trabajando, era un escultor y estaba trabajando sobre una piedra para hacer un busto. Ella, bueno, bueno, el primer día que fue, lo conoce, saluda con la cabecita, qué sé yo, y luego en los siguientes días se fueron como comunicando más. Ella y él empezaron a hablar, almorzar juntos porque pasaban el día en el estudio y un buen día él le dice, le pregunta que sí, que ella conoce de Miami. Y sí, no la conozco mucho, solo vengo de ocasiones y conozco ciertos lugares, pero no todos. Dice, vamos a pasear el, 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 el fin de semana, yo te, yo te paso buscando y nos vamos. Ok, chévere, total, se van. Y así comienza como una relación más profunda de amistad, ¿verdad? Hasta el día que ella le dice, bueno, ya me tengo que regresar. Eso fueron como tres semanas después que se conocen. Ya me tengo que regresar a mi país y lo siento mucho, pero me voy. He estado encantada de estar, de conocerte, de salir contigo. Y él le dice, no puede ser, que te vas a ir, yo estoy, yo me siento atraído por ti, estoy enamorado, creo que estoy enamorado y no quisiera que te fueras. Y se acerca a ella, la abraza y le da un beso en la boca. Cuando el hombre le da el beso en la boca, ella dice que, que fue primero una sorpresa que ella no se lo esperaba, pero que fue muy agradable el sentirse abrazada y que sintió que había una conexión con esa persona. Total, que bueno, se despiden y cuando ella está yéndose del lugar hacia su casa, que él la pasó buscando, fue a un estacionamiento en donde ella estacionó su carro y se fue en el carro de él. Cuando ella se va para su casa, en el camino tuvo que estacionarse de nuevo, pararse más adelante porque sentía un dolor en el pecho. Y ella decía, ¿qué es esto? Una persona que no sufre del corazón, que no sufre de presión alta ni nada. Tuvo que respirar y relajarse para poder continuar manejando. Pues, rauda y veloz al día siguiente fue a mi consulta y me dice, oye, ¿qué es esto? Yo no puedo creer que yo me estoy sintiendo así tan mal porque me estoy despidiendo de este hombre. Entonces yo le reviso con mis cartas de tarot y le digo, mira, realmente es una relación, hay una relación bien fuerte entre los dos, parecen almas gemelas y hay mucho más que puede haber, pueden crecer mucho como pareja, aprender mucho y solo depende de ti si te quedas, si te regresas a tu país y después vuelves, si quieres una relación a larga distancia o que es lo que quieras, pero por lo que se ve, este hombre va a seguir en tu vida. Total que, bueno, ella decide ese día en la noche que se va a quedar un tiempo más y se queda varios meses en una relación súper cercana con él, hasta se va a vivir con él en su casa por un tiempo hasta que ya el país la llama y tiene que regresar. Total que se despiden y ella regresa a su país. En la distancia el dolor iba creciendo y era un dolor en el pecho y un llantén cada vez que él la llamaba o cuando ella lo llamaba a él y siguieron esa relación a distancia de te amo y me hace falta, ese tipo de cosas y unos meses después ella regresa otra vez. Cuando regresan, por supuesto, renuevan su relación y están varios años juntos. Más adelante, ella vuelve a mi consulta y me dice, ¿recuerdas aquella relación que yo te conté? Yo sí, claro que me acuerdo. Di, creo que ahora ya está llegando a su fin, pero me duele tanto y yo quisiera saber qué es lo que pasa, ¿por qué me duele terminar con él? Total que le hice una regresión y ella ve que en vidas anteriores ellos estaban casados y que ella va al momento en el que los dos van corriendo junto con todo un pueblo, corriendo hacia la playa para montarse en un barco, huyendo de militares que venían detrás de ellos. Ya cuando ellos llegan a la playa, el barco comienza a alejarse de la orilla, del muelle, ¿no? Y el hombre y ella se tiran al agua, él la levanta para montarla en el barco, pero cuando él se va a montar en el barco, le pegan un tiro y lo matan allí. Y ella se va con ese dolor y esa angustia en el barco y lo ve como muere en el agua. Y cuando, y empieza a llorar, pues, por supuesto, con la angustia, el dolor en la regresión y yo la llevo, yo la saco de allí y le digo, ok, ahora dime, ¿cómo terminó esa travesía en el barco? Y ella dice, pocos minutos después de que lo matan a él, hunden el barco y matan a todos los que están, todos los que estábamos en el barco. Entonces, el resultado de esa regresión es el que ellos se conocían. Ella entendió por qué el dolor que sentía cada vez que se iba a alejar de él y por qué ahora que ya esa relación estaba como terminando, ya no era lo mismo que al principio, ya tenían tres años de relación. Ella se vino a vivir aquí y todo para vivir con él. Pero ya cuando uno reconoce, ok, hasta aquí, no más con este tipo, todavía le dolía mucho. Después de que ella se da cuenta en la regresión, qué es lo que pasó, siente como esa compasión, ¿verdad?, por los dos personajes que eran ellos dos en vida anterior y por lo que son o eran en este momento, en el momento en que ella estaba pasando. Total que la cuestión es que ella le cuenta a él y los dos, que no estaban en malos términos, solo que estaban, se habían dado cuenta de que ya la cosa no era igual y que se querían separar. Terminan esa relación en muy buenos términos. Los dos, quedaron siendo muy buenos amigos, aunque con el tiempo se alejan, porque cada quien consigue una pareja nueva y entonces las parejas nuevas no les gusta que su pareja ande con las parejas viejas, o sea, ni pendiente. Total que bueno, ¿para qué le resulta esta relación, esta regresión? Para darse cuenta de qué es lo que pasa, de dónde venía ese dolor. A muchas de las personas a las que yo le he hecho regresión, han venido para saber, la mayoría para saber sobre parejas. Por qué no lo pueden olvidar, por qué lo odian ahora y antes lo amaban, por qué la relación no se puede dar, pero sigue una conexión que no entienden. O en el caso cuando no es por pareja, es porque me duele aquí, es un dolor que los médicos no consiguen, es un problema que no se sabe de qué es, por favor, hazme una regresión, vamos a ver si es de vidas anteriores o si es de esta vida, porque pueden ser cosas de esta vida. Pero bueno, en el caso de ella le resultó positivo, pudieron separarse con mucho amor. Y las personas que van a vidas anteriores en regresión y ven de dónde nace el problema que tienen actualmente, por lo general vienen ya sanados, vienen, ya se reconoce y yo le hago sanación, por supuesto, en esta vida, pero también en vida anterior, porque eso se puede hacer. Porque estamos en una vida, realmente en el tiempo, es circular en el planeta. Circular quiere decir que lo que yo hago en este momento tiene una influencia en mi vida en el futuro, pero también en el pasado. Así que bueno, espero que les haya gustado este Portales Almas Hallar. Recuerden suscribirse, háganle clic a la campanita para que les avise cada vez que subimos un programa nuevo y escríbanos por aquientengoporaquí, arroba gmail.com, hagan sus preguntas o coméntenme algo que ustedes quieran o de repente ustedes han visto vidas pasadas, se han hecho alguna regresión. Bueno amigos, Dios me los bendiga y que tengan una excelente semana. Gracias, gracias, gracias.